Hola, mi nombre es Juan Pablo Moller y hoy leeremos el canto ocho de la odisea. Espero que les guste. Canto ocho. Al mostrarse la aurora, temprana de dedos de rosa, de su lecho se alzaba el augusto e intrépido al sinó, y a la vez levantaba su Ulises, retoño de Zeus, destructor de ciudades. Al sinó guiólo a la plaza, donde al pie de las naves se habían de reunir los feacios. Al llegar, se sentaron los dos en los bancos de piedra, mientras Palas, Atena, corría a la ciudad en figura de un heraldo de al sinó, el discreto, empeñada en la vuelta al hogar del magnánimo Ulises, y así, al lado, se iba deteniendo del uno y del otro, y a todos decía. Acudid, regidores y jefes del pueblo feacio, y a la junta marchad a informaros de aquel extranjero, que hace poco ha llegado a la casa de al sinó, el prudente, tras cerrar por el mar, semejante en figura a los dioses. Tal diciendo, acreció los deseos y el ánimo en todos. Congregados los hombres allí, sin tardar, se llenaron los asientos del ágora, y muchos miraban sus pensos hacia el hijo sagaz de la Aertes. Atena, bañando de divino esplendor su cabeza y sus hombros, le hizo parecer a la vista de todos más grande y robusto, porque fuese mejor estimado del pueblo feacio. Infundiese respeto y temor, y los muchos trabajos, consiguiese acabar con que aquellos habían de probarle. Una vez que en la gran asamblea estuvieron reunidos, el primero de todos, al sinó, tomó la palabra. Escuchad, regidores y jefes del pueblo feacio, y sabed lo que el alma en el pecho me impulsa a deciros. Este huésped, no sé quién él sea, llegó hasta mi casa, vagabundo e ignoros y vino de pueblos de oriente o de ocaso. Nos pide socorro en su ruta. Veamos de prestárselo, pues, como siempre lo hicimos con todos, que ni el otro alguno que llegue a mis casas, en ellas quedará en aflicción largo tiempo por falta de ayuda. Ante todo, a las olas saquemos un negro navío, no estrenado en el mar, y elegidme cincuenta muchachos con dos jefes, que sean los mejores de siempre en el pueblo. Y primero, que vayan y aten los remos al banco. Luego vuelvan aquí a preparar sin tardanza en mi casa el festín. Les daré provisión abundante. A los mozos esto vengo en mandar, y vosotros, los reyes, que el cetro en la mano empuñáis, llegad a mi hermoso palacio. Festejemos al huésped, que nadie rehúse. A más de ello, a, de módoco, hacedme venir, el aedo divino, a quien dio la deidad entre todos, el don de hechizarnos con el canto que el alma le impulsa a entonar. Así dijo, y marchó por delante. Siguieron sus pasos los reyes, portadores de cetro, y en tanto, el heraldo fue en busca del cantor. Elegidos los mozos, bajaron conforme les habían ordenado, a la orilla del mar infecundo, y, una vez que llegaron al sitio en que estaba la nave, arrastraron primero el oscuro bajel a las aguas, y, ya a flote, en su fondo, cargaron la vela y el mástil, y cogieron los remos a estrobos de piel, todo ello según es regla y uso. Tendieron el blanco velamen, fondearon la nave, y volvieron de nuevo a las casas espaciosas de Alcinó, el prudente de entrañas. Repletos encontraron los porches, el patio y las salas de hombres congregados. Ya allí, muchedumbre de ancianos y mozos. Dos ovejas Alcinó mató para ellos, y ocho dentiblancos marranos, dos bueyes de pasos de rueda, y después del desuello, adobaron un rico banquete. Trajo en tanto el heraldo al piadoso cantor, al que, amando sobremodo la musa, otorgó con un mal una gracia, lo privó de la vista, le dio dulce voz, y, pontonó, fue a ponerle en la mitad de convite un sillón guarnecido de tachones de plata, apoyólo en erguida columna, de una percha colgó sobre él la gran lira sonora, y ensayóle a cogerla de allí por sí solo. Le puso por delante una mesa pulida, una cesta con panes, y una copa de vino que fuera bebiendo a su gusto. A los ricos manjares, dispuestos tendieron sus manos, y, saciado que hubieron su sed y apetito, la musa Laedo, inspiró que cantase de hazañas de héroes, de una acción, cuya fama llegó por entonces al cielo anchuroso, la riña entre Ulises y Aquiles Pélida, cuando estaban sentados al rico festín de los dioses. Se lanzaban palabras terribles, y a un tiempo gozaba entre sí Agamenón por Lalit, de tan bravos aqueos. Él tenía la de tiempo anunciada por boca de Apolo, cuando el porche de piedra cruzara de pito divina por oír su presagio. Empezaba a rondar la desgracia a troyanos y danaos por trazas del máximo Zeus. Tal cantaba al que el ínclito Aedo y Ulises tomando en sus manos fornidas la túnica grande y purpuria, se le echó por encima y tapó el bello rostro. Sentía gran rubor de llorar ante aquellos fehacios. A veces, al cesar en su canto, el Aedo divino, sus lloros enjugaba, y del rostro, apartando el vestido, ofrecía alivación a los dioses del vaso de dos cavidades. Más, tornaba el Aedo a empezar su canción, siempre a ruegos de los nobles fehacios, gustosos de aquellas historias, y tapando su cara de nuevo, volvía a los sollozos. No hubo nadie, en verdad, que notara sus llantos, al sinó, solamente al hallarse más cerca, observándolo estaba. Dios se cuenta de todo al oír sus profundos suspiros, y sin más, dijo así a los fehacios, gozosos remeros. Escuchad, regidores y jefes del pueblo fehacio, satisfecho nos tiene ya el gusto la buena comida, y la lira también, compañera del rico banquete. Vamos fuera, por tanto, probemos en todos los juegos nuestras fuerzas, y así pueda el huésped contar a los suyos, cuando vuelva a su hogar, la ventaja que a todos sacamos en luchar con el cuerpo y los puños y en salto y carrera. Tal diciendo, marchó por delante, siguieron los otros, desprendiendo el heraldo del gancho la lira sonora, a de modoco, asió por la mano, condujolo fuera del salón, y guiólo después por el mismo camino que llevaban los nobles fehacios a ver el certamen. Hacia el ágora iban, seguíanlo millares de hombres, multitud incontable, pusiéronse en pie, luego muchos, y esforzados mancebos, acronio, yosialo, y elatres, levantaronse nautes y primmes, anquialo y eretmes, y siguieron los pontes, prores, toón, y ambesineo, y con ellos, anfialo el varón que engendró poliño, el tectonoida, euríalo, el de náubolo, igual al dios Ares, homicida en belleza, y en cuerpo mejor que ninguno de los otros fehacios, después del cabal laodamante. Y se alzaron también los tres hijos de Alcinó Intachable, laodamante seguido de Alio y el gran Clitonio. La carrera ante todo ensayaron, tomaron la linde de que habían de partir, a la llana salieron a un tiempo, se lanzaron veloces alzando una gran polvarera, y el cabal Clitonio ganóles con mucho a los otros. Cuánto alcanza el arar en barbecho yugada de mulas le sacó de ventaja al volver donde estaba la gente. En la lucha penosa probáronse luego y, euríalo, la partida ganó a los mejores. Anfialo, en el salto, a ninguno del pueblo encontró superior, más el atres en el disco su fuerza mostró sobre todos y un pujil no se halló como el buen Laodamante, nacido de Alcinoo. Cuando ya les sació el corazón el placer de los juegos, Laodamante, el nacido de Alcinoo, les dijo a los otros, Mis amigos, venid, preguntemos al huésped si sabe y ha probado algún juego. En verdad no es débil con textura, recios pies, recios muslos, las manos en trambas fornidas, es robusto su cuello, respira vigor, ni le falta juventud, pero está quebrantado por males sin cuento. Bien me digo que no hay otra plaga que igual que el océano desbarate y de fin a un varón por más fuerte que sea. Mas, Eurealo, dejándose oír, contestó de este modo, Laodamante, has hablado en verdad con Gran Tino, mas anda, ve tú mismo invitarlo y discurre lo que has de decirle. Al oír sus palabras, el prócer nacido de Alcinó, fue a ponerse en mitad del concurso y habló con Ulises, Padre huésped, ven tú con nosotros, comparte los juegos, si es que alguno aprendiste, sin duda que ya los conoces, pues no existe una gloria mayor para el hombre que aquello que realizan sus pies y sus manos. Acude a la prueba y disipa las cuitas que afligen tu alma, que a poco se habrá ya de tardar tu partida, la nave en las olas fondeadas se halla y apunto los buenos remeros. Contestando a su vez, dijo Ulises el fértil en trazas, Laodamante, ¿por qué me afligís con tamaña propuesta? Otras cosas me preocupan mi alma que no vuestros juegos, ya en mi vida sufrí grandes penas y muchos trabajos, lleme ahora en mitad de vosotros buscando el regreso a mi hogar, que del rey he pedido y del pueblo esté todo. Contestándole entonces, Euryalo, Sarielole de frente, no parece extranjero que seas varón entendido en los juegos que suelen tenerse entre hombres, te creo uno de esos, más bien que en las naves de múltiples remos con frecuencia nos llegan al frente de gentes que buscan las ganancias en el mar, bien atento a la carga y los fletes y al goloso provecho, en verdad nada tienes de atleta. Pero Ulises sagaz le repuso con torva mirada, mal hablaste, mi huésped, pareces persona sin ceso, bien se ve que los dioses no dieron a todos los hombres por enteros sus gracias, talento, facundia y belleza. Es el uno de aspecto mezquino y en cambio le colma de perfecta hermosura algún dios sus discursos, los otros arrobados lo observan y él habla seguro en la plaza con modesta dulzura. Distínguise así en la asamblea y le miran como a una deidad cuando pasa entre el pueblo. Hay tal otro que iguala en belleza a los dioses sin muerte, mas sus dichos están desprovistos de gracia. tú muestras ciertamente notable hermosura, ni un dios la plasmará superior, mas del todo eres vano demente, la ira has venido a mover en mi pecho lanzando palabras sin mesura y sin tino. No soy tan novato en los juegos como tú te supones, más bien figuré en los mejores cuando pude fiar en mi edad y mis manos. Ahora preso estoy de desgracias y penas que mucho he sufrido a través de las lides de guerra y las olas crueles, pero quiero con todos mis males entrar en la prueba. Tus palabras mordiéndome el alma me la han levantado. Tal diciendo saltó con el manto en los hombros un disco grueso y largo tomó que en su peso con mucho excedía de aquel otro que usaban luchando entre sí los feacios y tras un revoleo lo lanzó de la mano robusta zumbó el gran pedrejón la mirada bajaron a tierra los feacios potentes remeros gloriosos marinos al disparo del disco que en el vuelo pasó a los de todos desprendido del brazo había puesto los blancos Atena en figura de hombre y dejándose oír advirtióle hasta un ciego extranjero podría distinguir apalpando entre todos tu blanco la piedra la piedra no está con las otras sino muy por delante ten ánimo pues que ninguno del país la podrá rebasar ni aún llegar hasta ella así dijo y Ulises el héroe paciente gozaba bien contento de hallar en su lisa un amigo sincero aliviado con ello sintióse y habló a los feacios alcanzate ese blanco donceles que yo voy al punto a tirar otro igual o quizá más lejano y si a alguno su valor y coraje en el alma le impulsan que venga y se pruebe conmigo pues tanto me habéis irritado con los puños el cuerpo o los pies a ninguno recuso de los otros feacios tan solo excluiré al audamante que es mi huésped pues quien retará a un bienhechor insensato y villano declaró al varón que en los juegos se deja la lucha arrastrar con aquel que le tiene hospedado en extraño país asimismo tal hombre se ofende de los otros a nadie recuso ni tengo en desprecio antes bien quiero verlos delante probando sus fuerzas del esnable no soy en septamen alguno de hombres pues conozco el manejo del arco pulido y sabría derribar el primero a un varón de la hueste adversaria disparando una flecha por muchos amigos que en torno procuraran cubrirle lanzándome en contra las suyas filoctetes nomás con el arco solía aventajarme cada vez que en las tierras de troya flechaban los danaos más me tengo por muy superior a los otros mortales que hoy están sobre las de la tierra y consumen sus trigos con los hombres de antaño no quiero en verdad compararme con Heracles o Eurito el de Ecalia pues ellos llegaron a medirse en flechar con las mismas deidades eternas pero el último pronto por ello murió pues no vino la vejez a alcanzarle en sus salas colérico Apolo le mató por haberle retado a tirar con el arco con la lanza también se llegar más allá que los otros con saetas tan solo en correr temería que un feacio me venciese maltrecho salí de las olas inmensas y crueles del mar que el cuidado de cada jornada me faltó en el bajel y han perdido el vigor mis rodillas tal les dijo suspensos los otros guardaron silencio solo al sino se oyó que le dijo en respuesta extranjero cuánto has dicho no ha estado en verdad desprovisto de ingenio ya has querido mostrar el valor que en ti hay con enojo por haberse acercado este hombre en mitad del septamen a saerir tu virtud con palabras que nadie empleara de tener enseñado su ánimo a hablar con mesura más reten lo que voy a decirte que puedas un día referirlo a otro héroe que venga a tus salas y coma con tu esposa y tus hijos volviendo tu mente al recuerdo del vigor que tenemos en Lides que Zeus como propias nos mostró como ya a nuestros padres verdad que no somos luchadores perfectos de cuerpos ni puños ni puños más nadie nos supera en correr con los pies ni en regatas de naves y nos gustan de siempre el banquete la cítara el baile los vestidos bien limpios los baños templados los lechos vamos pues bailarines fehacios los más distinguidos a danzar y que el huésped de vuelta a su casa refiera a los suyos cuál es la ventaja que a todos sacamos en llevar una nave en carreras en cantos y en danza que le traiga a de módoco alguno la lira sonora pues sin duda en mi casa olvidada quedó tal al sinó semejante a los dioses decías les alzóse un heraldo que tornó con la conca valida de casa del rey y pusiéronse en pie nueve jueces sacados del pueblo que en los juegos solían disponer cada cosa allanaron en su torno el lugar despejaron hermosa explanada y llegando el heraldo a de módoco puso en su mano el sonoro instrumento ya en medio el cantor los donceles casi niños aún sabedores del baile en contorno a compás golpearon la pista pulida y Ulises el veloz centellar de sus pies contemplaba embebido preludiaba el cantor bellamente en la lira su canto de la morda afrodita de hermosa diadema y de ares que en la casa de Festo a hurtadillas se unieron un día tras pagar ricamente el amante la infamia del lecho del señor del hogar mas el sol fue a contárselo a este pues lo vio desde arriba a los dos en amor abrazados cuando Festo escuchó su punzante relato a la fragua el camino emprendió meditando en el fondo del pecho mil desastres montó sobre el banco un gran yunque y a golpes unas trabas labró sin engarces ni fallas capaces de aguantar cualquier fuerza tramado el engaño y en ira contra Ares al cuarto marchó donde estaba su lecho a los pies que sostén le prestaban y todo en redondo sujetó aquellos lazos mas otros colgó en la techumbre cual finísima tela de araña invisible a los ojos de las mismas deidades felices ardid sin parejo viendo ya alrededor de la cama tendido el engaño simuló que marchaba hacia Lemnos la sólida plaza asentada en la tierra por él preferida entre todas pero Ares de riendas de oro en despierta vigilia le observaba y al ver como Hefesto el artífice insigne de camino salía marchó en derechura a sus casas anhelante de amor por la hermosa citera la diosa regresaba de ver a su padre el cronión poderoso y no bien se sentó cuando Ares entró en la morada con la mano tomando su mano le habló de este modo ven al lecho querida gocemos en él descansados pues Hefesto no está por aquí no hace mucho que Alemnos se marchó a visitar a los sintis de bárbara lengua tal diciendo agradable le hizo el yacer a su lado y marchando los dos ocuparon el lecho al instante se corrieron los lazos que urdiera el ingenio de Hefesto y no más se pudieron mover ni estirar pie ni mano comprendieron entonces que estaban cogidos y a un tiempo acercaba hacia ellos el íncrito cojo emprendido el regreso a mitad del camino de Lemnos su nueva desventura había oído el sol su seguro vigía a sus casas tornaba llevando la angustia en el pecho y paró en el umbral dominado por ira salvaje invocando con gritos furiosos a todos los dioses padre Zeus dioses todos de vida feliz inmortales contemplate estas obras risibles más ya intolerables como siendo yo cojo afrodita nacida de Zeus me deshonra sin tregua en su amor al maléfico Ares por ser él agraciado y tener buenas piernas y es cierto que lisiado nací más la culpa ¿quién otro la tiene que mi padre y mi madre pudieran no haberme engendrado? más veréis a esos dos como yacen en junto amorosos y a mi lecho subidos dolor que me toma al mirarlos tardarán bien de cierto en poder variar de postura por amor que se tengan y pronto vendrán a cansarse uno y otro de estar en la cama más no ha de soltarlos ese ardit y atadura hasta tanto que el padre me vuelva cuanto yo le entregué por la cínica moza que tiene hija hermosa en verdad pero bien disoluta así dijo ya su hogar de broncinios portales vinieron los dioses llegó allí Posidón el que abraza las tierras y Hermes saludable y el rey que dispara de lejos Apolo porque solo a las diosas retuvo el pudor en sus casas y de pie en el umbral los eternos dadores de bienes una risa sin fin levantose en sus almas felices observando las trazas del hábil Efesto y alguno murmuró de este modo mirando al que estaba a su lado las maldades no triunfan y el lento adelanta al ligero así Efesto con ser tan pesado le dio casa a Ares que es el dios más veloz del Olimpo valióse de astucias pues escojo y el otro le habrá de pagar su adulterio de este modo entre sí conversaban los dioses y Apolo el Augusto nacido de Zeus hablábale a Hermes dime oh Hermes divino de bienes dador mensajero tú quisieras también a un sujeto por trabas tan recias en sus lechos al lado dormir de Afrodita Dorada contestando le dijo a su vez el heraldo Argifonte ojalá fuera así flechador rey Apolo y sujeto por cadenas tres veces más duras que aquel y aún a vista de vosotros los dioses y a un tiempo de todas las diosas consiguiera yo al lado dormir de Afrodita Dorada tal habló y en los dioses eternos brotó una gran risa Posidón quedó serio no obstante le instaba sin tregua el artífice Efesto glorioso a dejar libre a Ares y volviéndose a él le decía en aladas palabras desanúdalo yo te prometo ante todos los dioses que te habrá de pagar cuanto es justo según tú lo pides a su vez replicándole dijo el periclito cojo Posidón que la tierra rodeas no exijas tal cosa porque ¿quién da fianza a las deudas que tienen los viles? ¿cómo voy a apresarte yo a ti o a las otras deidades cuando Ares a un tiempo se safe de deudas y lazos? contestóle a su vez Posidón que sacude la tierra si él Efesto consigue escaparse y olvida su deuda cuando esté en libertad por mí mismo prometo pagarla y al instante le dijo a su vez el periclito cojo no es posible ni bien me estaría rehusar tu palabra tal diciendo sus lazos soltaba la fuerza de Efesto y al sentir uno y otro aflojarse su reciatadura de la cama saltaron y atrás y a él se fue mientras ella la risueña afrodita partió para Apafo de Chipre donde tiene su templo y su altar siempre lleno de ofrendas al llegar la lavaron las gracias la ungieron de aceite inmortal del que brilla en la piel de los dioses eternos y vistieron la ropas preciosas hechizo a los ojos tales cosas contaba el perínclito a Edo y Ulises escuchando gozaba en su alma y también los feacios remadores de palas ingentes gloriosos marinos más al sinó mandó a lao damante y a alio que hacía la pareja mejor sin rival en danzar que bailasen ellos solos tomando en las manos la hermosa pelota fabricada y teñida de rojo por pólivo insigne la lanzaba uno de ellos doblando su cuerpo de espaldas a las nubes sombrías y el otro saltando con fuerza recogíala al caer aún no puesto los pies en el suelo una vez que se hubieron probado en tirar a lo alto empezaron los dos a bailar sobre el suelo fecundo con mudanzas sin fin y entre tanto los otros muchachos palmeaban de pie por la pista subía gran estruendo y este Ulises divino que habló dirigiéndose al rey pres y honor de tus gentes al sinó señor poderoso anunciaste no haber bailadores iguales a estos a la vista quedó y el asombro me embarga al mirarlo así dijo alegrose el augusto intrépido al sinó y volviéndose habló a los feacios gozosos remeros escuchad regidores y jefes del pueblo feacio muy juicioso se muestra a ver a mi ver nuestro huésped más ea ofrezcamosle el don de hospedaje como es de justicia doce reyes ilustres aquí sobre el pueblo gobiernan como jefes y yo al lado de ellos me cuento el treceno vaya pues cada cual y le traiga y regálele un manto bien lavado una túnica un peso de oro juntemos los obsequios de todos con ello en las manos se venga disfrutando en su pecho a cenar con nosotros y Euríalo acompaña sus dones con frases de agrado pues antes dirigió al forastero con palabras de tal desmesura tal les dijo asintiendo los otros mandó cada uno a su heraldo que allí le trajera sus propios presentes mas Euríalo dejándose oír contestó de esta suerte pres y honor de tu pueblo oh al señor señor poderoso yo daré a nuestro huésped contento según tú lo mandas que sea suya esta espada toda ella de bronce y con puño tachonado de plata y su vaina en marfil aserrado poco ha que la guarda en verdad rica prenda se lleva tal diciendo la espada de clavos argenteos le puso en las manos y así dirigiósele en frases aladas padre huésped salud y si alguna palabra se ha dicho desmedida arrebátenla luego los vientos y vente las deidades el ver a tu esposa y llegar a tu patria pues tan largos pesares sufriste arrancado a los suyos contestando a su vez dijo Ulises el rico en ingenios y a ti amigo también den los dioses salud larga dicha y en tu buen porvenir jamás eches de menos la espada que me acabas de dar con palabras de agrado así dijo y del hombro colgó la cuchilla de clavos de plata a ponerse iba el sol y aprontados los ínclitos dones los traían honrados heraldos a casa de Alcino recibían los hijos del rey intachable y en torno de la madre acatada dejaban los ricos presentes más los otros siguiendo al augusto e intrépido Alcino a la estancia llegaron sentaronse en altos sillones y así el intrépido Alcino volviéndose areta trae mujer algún cofre precioso el mejor que se halle guarda en él un vestido y un manto bien limpio y al fuego haz poner una tina de bronce calienten el agua porque el huésped después de bañarse contemple ya en orden cuánto envían aquí para él los feacios sin tacha y le sea más grato con ello el banquete y el canto por mi parte le doy esta copa de oro de brillo sin igual que le traiga el recuerdo de mí cada día cuando libren sus alas a Zeus y las otras deidades así dijo Yareta mandó a sus esclavas que al punto colocasen al fuego un gran trípode y ellas tomaron una tina de baño encimaronla luego a la lumbre la llenaron prendieron debajo la leña y lamiendo la aventruda caldera las llamas temblaban el agua para el huésped en tanto sacó del tesoro la reina preciosísimo cofre en que puso los ricos presentes de vestidos y oro que hacían en su honor los feacios ella misma otro manto añadió y una túnica hermosa y volviéndose Ulises le dijo en aladas palabras ve tú mismo la tapa y dispón la atadura enseguida no te quiten la carga en tu ruta una vez que de nuevo dulcemente te entregues al sueño en el negro navío cuando Areta escuchó el gran Ulises de heroica paciencia ajustando la tapa cerrola con una mañosa atadura que en un tiempo decir se aprendió la de ardides soberanos en este en esto llamábalo el ama que fuese y tomase su baño miró con agrado en su alma aquel baño humeante pues no recibía tal cuidado desde el día que dejó la mansión de la diosa Calipso la de hermosos cabellos allí prodigóselo ella como un dios tras el baño las siervas lo ungieron de aceite le ciñeron la túnica en torno el espléndido manto y salió para unirse a los hombres que estaban bebiendo en la mesa Nausicaa la hermosa por donde los dioses apostada en la puerta del rico salón admiraba con los ojos bien fijos a Ulises y al cabo dejando que escapase su voz dirigióle palabras aladas ve extranjero con bien cuando estés en los campos paternos no te olvides de mí pues primero que a nadie me debes tu rescate y Ulises el rico en ingenios repuso oh Nausicaa nacía al Sinó el magnánimo Zeus el esposo tonante de Hera me cumpla ese voto y que he vuelto a mi hogar goce yo de la luz del regreso cada día en mi casa te habré de invocar como a diosa y por siempre jamás que tu hija me diste la vida tal diciendo marchó se ocupar un sillón junto al rey cuyos hombres partían el manjar y mezclaban el vino al cantor siempre fiel a de modoco honrado del pueblo acercó de la mano un heraldo y en medio sentólo del banquete apoyándolo en alta columna y Ulises el fecundo en ingenios cortando un pedazo de lomo pues quedaba aún mucho de cerdo de blancos colmillos entrególe al heraldo aquel trozo bosante de grasa lleva heraldo le dijo esta carne a de modoco y coma a placer quiero honrarle aunque esté yo afligido de parte de cualquier ser humano que pise la tierra la honra y el respeto mayor los aedos merecen que a ellos sus cantares la musa enseñó por amor de su raza tal le dijo tomóla el heraldo la puso en los dedos de gregio de modoco y éste alegrose en su alma a los ricos manjares dispuestos lanzaron sus manos y una vez que tuvieron saciado su sed y apetito dirigióse a de modoco Ulises el rico en ingenios oh de modoco tengote en más que a ningún otro hombre ya te haya enseñado la musa nacida de Zeus o ya Apolo pues cantas tan bien lo ocurrido a los danaos sus trabajos sus penas su largo afanar cual si hubieras encontrándote allí o escuchado a un testigo mas ea cambia ya de canción y celebra el ardid del caballo de madera que Epeo fabricó con la ayuda de Atena y que Ulises divino llevó con engaño al Alcázar tras llenarlo de hombres que luego asolaron a Troya si refieres aquello del modo que fue yo al momento ante todos habré de afirmar que algún Dios favorable te ha otorgado la gracia del canto divino así dijo y el Aedo movido del Dios modulaba su canto desde el punto en que aquellos archivos después de dar fuego a las tiendas se hicieron al mar en las sólidas naves del caballo en la entraña escondidos los otros en torno se agrupaban de Ulises y en medio de Troya los teucros por sí mismos lo habían arrastrado al Alcázar y erguido en mitad discutían a su pie y en confuso alboroto tres sentencias allí se escuchaban romper con el bronce implacable la hueca madera llevarlo arrastrando a la cima y dejarlo caer por las rocas guardarlo como ofrenda preciosa a los dioses y fue esta postrera la que luego se había de cumplir pues conforme al destino la ciudad debería perecer una vez que albergase al caballo de tabla sin gente en que estaban los danados más ardidos tramando a los teucros matanza y ruina y contaba después el saqueo que aquellos hicieron tras fluir del caballo dejando su hueca emboscada cada cual por un lado pillaba el Alcázar excelso pero Ulises dijera Ceares marchó hacia las casas de Deifobo al lado llevaba al sin par Menelao allí dijo empeñó su más duro combate más pronto la victoria inclinó a su favor la magnánima Atenea tales cosas contaba aquel ínclito aedo y Ulises consumíase dejando ir el llanto por ambas mejillas como llora la esposa estrechando en el suelo al esposo que en la lucha cayó ante los muros a vista del pueblo por salvar de ruina su patria y sus hijos le mira que se agita perdiendo el respiro con cabo se la lleva cautiva a vivir en miseria y en pena con el rostro marchito de tanto dolor hacia Ulises de sus ojos dejaba caer un misérrimo llanto no hubo nadie en verdad que notara sus lloros al sinó solamente al hallarse más cerca lo estaba observando dióse cuenta de todo al oír sus profundos suspiros y sin más les habló a los feacios gozosos remeros escuchad regidores y jefes del pueblo feacio tiempo es ya que suspenda de módoco el son melodioso de la lira no a todos es grato el cantar desde el punto que empezamos la cena y se ha alzado el aedo divino nuestro huésped no deja de dar lastimeros sollozos y algún grave dolor la congoja sin duda en el pecho cese pues a que el canto y el gozo igualmente se extienda a hospedantes y huésped que así nos será bien a todos preparado el viaje está ya del honrado extranjero y los dones preciosos que en muestra de amor le ofrecimos suplicantes y huéspedes son a manera de hermanos para todo varón no insensato del todo tú huésped no me ocultes con trazas astutas aquello que quiero de tu boca saber que a ti cumple también declararlo habla y di como allá te llamaban tu padre y tu madre tus vecinos y aquellos que habitan los pueblos cercanos en verdad no hay mortal que escarezca de nombre ya sea miserable ya egregio una vez que nació pues a todos se lo ponen sus padres después de engendrarlos y dime cuáles son tu país tu ciudad y tu raza que puedan conducirte hasta allí rumbeando en su mente las naves los feacios no tienen pilotos ni saben de aquellos gobernalles que suelen llevar los demás sus bajeles tienen ciencia y sentido de hombres por ellos distinguen las ciudades de todos los pueblos sus pingües campiñas y atraviesan a toda carrera la cima del agua encubiertas en niebla y en sombra no hay modo con ellas de morir en naufragio o sufrir daño alguno más esto y en tal modo oí contar en tu tiempo a náusito mi padre él solía decirnos que el gran Posidon indignado con nosotros por ser para todos indemnes guiadores por el mar destruiríanos un reacio de ajel algún día ya la vuelta de un tal salvamento en las aguas brumosas y además cerraría la ciudad con enorme montaña esto hablaba el anciano se habrá de cumplir incumplido que dará por ventura al arbitrio del dios sigue todo pero ea pon mente a esto otro y explica fielmente por qué sitios viajaste rabundo a qué tierras llegaste y qué pueblos has visto o ciudades de buena vivienda ya habitados por hombres malvados groseros injustos o benignos al huésped con sano temor de los dioses di por qué los suspiros y el llanto que hinchaban tu pecho al oír las desgracias de Ilión y los danaos argivos voluntad ello fue de los dioses que hurdieron a tantos la ruina por dar que cantar a los hombres futuros por ventura delante de Troya perdiste a un pariente esforzado y de pro un cuñado o un yerno los seres que no son más queridos después del linaje y la sangre o tal vez a un amigo algún hombre de buenas entrañas y esforzado valor en verdad no inferior a un hermano llega a ser un amigo leal y discreto demente este fue el canto número 8 espero que les haya gustado